Música Hermanos, hermanas, nos encontramos en esta tarde para elevar nuestra oración a Dios pero también para elevar nuestra protesta, nuestro reclamo, nuestra exigencia no podemos seguir a Dios si nos hacemos indolentes a lo que pasa en nuestro pueblo no podemos clamar el amor y la gracia de Dios si somos indiferentes a situaciones de esclavitud y de miseria humana producida por situaciones que niegan la presencia de Dios que creemos en aquellos que conducen al pueblo dominicano por eso un buen cristiano, una buena cristiana es un buen hombre y una buena mujer identificado con su pueblo y capaz de caminar con su pueblo y esto es lo que estamos haciendo aquí pidiendo a Dios que nos dé la fuerza y la gracia para seguir hacia adelante para no echar hacia atrás y para caminar en la procura de una sociedad donde reina la justicia, el respeto y la divina del pueblo celebremos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que no hay quienes nos dé la fuerza y los discípulos y en el nombre del Padre